Con lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahán, no tengo para combi, ni para chaufar Estamos chihuahán, no tengo ni billete Estamos chihuahán, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahán, no tengo que me preste Por favor, ya no quiero estar chihuahán Estamos chihuahán, no tengo para combi, ni para chaufar Estamos chihuahán, no tengo ni billete Estamos chihuahán, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahán, no tengo que me preste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente me está chuntando la tigresa del oriente rain 9 any �